Hola a todos amigos de Vidas en Red Cubas en Cubas de la Sagra Un día de sol impresionante Y yo no sé qué hago vestido como estoy vestido Se supone que ya empezó la primavera Pero bueno, con estos fríos Pues nada, aquí estoy esperando el autobús Por cierto, el autobús viene de cada cuando en cuando Y estoy aquí al final del pueblo, en la parada Este tabique que veis aquí Se ve una cruz Eso es el cementerio Estoy aquí al lado de Camposanto Si no estuviera con chaqueta y corbata Saldría, pondría la mano por aquí Me subiría a la tapia para que vierais el cementerio Pero mirad, ya llegó la primavera Y ya podéis ver Mirad cómo va floreciendo todo Qué bonito, eh Estoy con el Motorola Milestone Al que los norteamericanos llaman Pues podéis ver Un día como hoy La verdad es que una cámara Por mala que sea Luce bastante Estas son las primeras flores Esto debe de haber brotado En poquitos días Y bueno, aquí estamos esperando el autobús Me queda aproximadamente media hora El problema es que aquí no hay No hay en esta parte del pueblo Y tampoco quieren moverme mucho Porque no hay Ni un kiosco Ni Ni un bar Seguro que hay bar Pero no por esta parte Donde meterme Así que Solo me queda estar aquí Y bueno Conectarme a internet Ahora estaré Metido Y bloqueando un poco Seguramente voy a intentar subir esto Hasta YouTube Hasta YouTube Que la p*** que trae Android Permite subir vídeos Vamos a ver qué tal Sobre todo con vídeos tan grandes Como Como los que saca El Motorola Milestone Con su cámara de 5 megapíxeles Y Y nada más Ya la primavera llegó En realidad llegó Llegó ayer Pero Hoy sí que es un día Que de verdad Luce Y no como otros Bueno pues Un saludo a todos los lectores De vidas en red Desde Cubas de la Sagra Madrid Se despide Converso